El Ayuntamiento de Algeciras acogió la presentación de El Hijo del Hombre, una producción que fusiona en una misma propuesta teatro, cine y música. El proyecto pretende promocionar la cultura y el turismo de la Semana Santa Andaluza. Se trata de un viaje histórico que narra la pasión de Jesucristo desde una doble perspectiva, una representación teatral que recorre todo el vía crucis del Nazareno, que a su vez se combina con las escenas teatralizadas, los cortometrajes de una selección de hermandades y cofradías de la Semana Santa de Linares, Antequera, Puente Genil, Loja, Osuna, Utrera, Estepa y Algeciras. ¿Qué es El Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un proyecto teatral, es teatro lo que nosotros estamos generando, que fusiona tres artes distintas como es el mismo teatro, es el cine y es la música. ¿Qué pretende El Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre tiene varios objetivos, entre ellos la promoción cultural y turística de toda la Semana Santa Andaluza. Pretendemos que cualquier persona que acuda a ver nuestra producción pueda entender, comprender y sentir la Semana Santa en las distintas ciudades que participan. Y dentro de estas ciudades hemos elegido una ciudad por provincia, en este caso Algeciras, es la ciudad que va a representar a la Semana Santa de Cádiz. Entre los presentes se encontraban el hermano mayor de la hermandad del Ezeomo, Juan Enrique del Río, el hermano mayor de la hermandad de la Sagrada Mortaja, José Ramírez, el primer teniente alcalde, Jacinto Muñoz, junto a las directoras del proyecto, Ángela Vega, y el guionista, Manuel Fernández, que han agradecido a las hermandades y al ayuntamiento su colaboración. Comentarles que la Semana Santa de Algeciras ha alcanzado en los últimos años un auge importante y se ha convertido en una referencia más allá de nuestros límites y eso es algo que nadie puede poner en duda. Y lo ha hecho, además, gracias, o sobre todo, o principalmente, o exclusivamente, gracias a la labor de las hermandades y cofradías, de la labor que desarrollan todas nuestras hermandades y cofradías. Todo ello da lugar a unas posibilidades plásticas inmensas, hablando de este plano artístico, porque no podemos olvidar, por supuesto, ni poner en duda el carácter religioso que tiene nuestra Semana Santa y que es el verdaderamente importante. Y esa riqueza de la Semana Santa en el contexto andaluz se convierte en un caldo de cultivo importante para los creadores que residen en nuestra tierra, que residen en Andalucía. Los algecireños podrán disfrutar de su estreno durante la cuaresma de 2023 en el Teatro Florida.